reto cumplido gracias gracias por favor hagamos tendencia doña sophie no la rete finge un orgasmo así es a hueva dale un pico al jugador que quieres acaricia el jugador que quieras donde él te diga yo estoy contando el poder del amor sí el hueco de la moda El Hueco del Amor, segunda temporada. El Hueco del Amor. El Hueco del Amor. El Hueco del Amor. El Hueco del Amor. Qué belleza. Por Dios santo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué importa? Que nos vean inclusive tú. Que no me gusta que me veas, pero igual me ves. Siempre estás ahí pendiente. Gracias. Entonces, pague. Antes de arrancar todo esto, comparte, suscríbete. Por favor, es gratis suscribirte en este canal para que te enteres de todos los próximos estrenos que tenemos aquí en El Hueco del Amor. En El Hueco con todos los artistas y famosos y que vienen aquí a armar toda la polémica. Pero sobre todo también en Locos por Llegar Las Huecas para que nos subes en este lindo movimiento con una linda causa que es nuestra bandera. Ahora sí, metámonos en lo que nos compete. ¿Usted es el nombre, mi reina? Génesis. Génesis, perfecto. ¿Qué dijo a usted? ¿Le encanta? Conversó ella cuando le estaba contando a ella, ¿no? Es que no, en desorden no. Toma, toma, perdóname. Tienes que respetar a la gilda, por favor. ¿Ese rió viniendo con ella? Ah, ¿tú? Ajá, pues sí, sí. Por mala gente. Por mala gente. Todo, todo, todo. Gota doble. Por mala gente. Gota doble. Gota doble. ¿De qué estábamos hablando? De que les encanta, ¿no? ¿Qué le encanta a usted, disculpe? El amor. Ah, el amor. Ok, perfecto. ¿Usted está feliz actualmente? Sí. Ese es el rostro de una mujer que está con... O sea, está feliz. O sea, ustedes, disculpe, son... Somos novios, amantes, todo. Ah, o sea, todo. Claro. Cuatro años. ¿Perdón? Cuatro años. Uno por el aguante, vamos, vamos. Más por ti, Mico, más por ti, vamos. Esa es la bandera, vamos. Solta, chula. Para que sientan. Yo soy un tanque igual. ¿Qué, disculpe, su nombre? Karen. Karen, usted... Sebastián. Sebastián, Karen y Sebastián se aman. Se prometen amor eterno todos los días. ¿Usted cuál es su nombre? Génesis. Génesis, ¿cuántos añitos tiene Génesis? Génesis. ¿Qué pasa? No te pasa nada, todo chévere. Estoy rígando. Salud. Perdón, antes de que tome, ¿por quién tome? Dígame. Por mi mami, para que no me rete. Véganme. Oh, qué león. Nombre de la mami, nombre de la mami. Sophie. Sophie, vamos a comentar, por favor, en este momento a todos los videos. Comenten en este video, por favor, hagamos tendencia. Doña Sophie, no la rete. Vamos, el hashtag, vamos ahí. Sophie, este, su cualquier cosita, disculpe. Anthony. Anthony, perfecto. Este, ustedes que son, Anthony y Génesis. Novios. Novios. ¿Pero somos o no somos? Sí. A ver, decimos un beso de unos novios. Quiero ver cómo es el beso de unos novios. A ver, disculpe. Pero fue muy, muy feo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de unos novios? Cuatro meses. Cuatro meses. Pone que salen toda la luna de miel, brother. No, no, toma, toma, toma. No, no, por eso cuatro meses. Claro, perdóname. Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuatro meses, sí. Un beso. ¡Bravo, Gila! Eso. Ah, otra, mira, ¿cuál es su nombre de la mami? Carmen. Carmen. Vamos con el hashtag. Vamos, doble hashtag. Carmen y Sophie. Sáquenme la... Nosotros nos estamos matando, actuando acá, y ellos callados, indiferentes, por indiferentes. Debe de tomar, que no nos ha preguntado nada. Que tome también. Así es el pueblo, Rupita, no vota por ti, después te va y te saca de... ¿Su nombre, disculpe? Edith. Edith, ¿por quién toma? Y si hace cara, doble, claro. Por mi mamá, por mi abuela, por mi papá, para si no me maten, por los tres. Y si hace cara, yo no le protesto, porque me pega. Edith, ¿verdad? Sí. Este, el compatriota que le acompaña atrás, disculpe, ¿quién es? Es mi novio. Ah, es su novio, perfecto. ¿Por quién brinda? Con a mí. ¡No! Raya, 94.7. ¡Ah! Dale otro. Dale otro, más sabido, pero es así. Sí, claro. Muy descarado, muy descarado. Por descarado, es verdad. Sí, muy descarado, muy descarado. ¿Cuántos tipos llevan de novios? Dos años. O bien, ya termino. O ya lo dejo dormiendo fuera. Yo voy a continuar, voy a llegar a la conversación, vamos a dejar que se alivie. Ah, no, ella fue la que me dijo que es muy bartender, muy payaso. Eso ya fue. Vamos a ver, la tanque. La tanque. La tanque. Ya te impluta ya. ¿Están listos para arrancar a jugar, chicos? Obvio. De una. 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 Ahora sí, vamos a jugar el primer jueguito. Bienvenidos al Yenga. Perfecto. Bienvenidos al Yenga Picante. Vamos a comenzar por mi mano izquierda. A ver, mi querida Edi. Mientras eso también le llamamos a manos de los dos cosáhams que contactamos, por favor, para que me haga una recarga, un refirón de nuestros shots. Vamos, por favor, a llenar un shotcito. Llenme aquí, por favor, de una. No, no sé. Todo. Lo que usted desee, la cantidad que usted desee. Ok, perfecto. Lo ponemos al cabezón. Perfecto. Tell me. Ay, qué linda. Sí. Dale uno por ser en el zona grosera. Por favor, mami, Sophie. Uy. Ay, qué linda, ni qué nada, mami. Se te despeja para hasta las vio solidarias, ¿no? Ok, perfecto, señoras y señores. Cada uno de nuestros participantes ha ingresado un poquito de cada una de sus botellas favoritas en el cabezón. El que pierde, el que llega a hacer caer la torre de Yenga, tendrá que tomarse doble shot del cabezón. Ahora sí, Edi, arranque usted, por favor. Solo con una mano. Ay. Al mismo tiempo. No había el récord en que alguien dañe la torre a la primera ficha, pero si tú quieres ser la primera, lo hacemos. Finge un orgasmo. Uy. Tres, dos, acción. Ay, no, no. Espérate. Ah, así es. Ay, no, espérate. Espérate. La acción. Ya, ya, ya. Perdónenme, esto es un juego y tú lo hiciste muy real. Ya, pues. Entonces, toma tú. No, fue muy real eso. Sí, pero yo me sirvo tú. Tome o esa hueva. Uy, ya, me va. Manos puede tomar por mí. A ver, tome. Yo le tomo uno, uno, Pepa. Ese. Pero ese es el único. Por favor. Pues yo estoy, yo estoy mal con el lío. Soy mal con el lío. Estoy con la garganta. Uno. Esto te ayuda. Esto te ayuda la garganta. A Chucha Luz. Por ella. Por la infeliz. Por ella. Dos. Nunca ha existido alguien que al segundo turno ya nos bote en la torre, pero tú puedes ser el primero. Este es un juego para todos. Debemos de comenzar a mencionar posiciones sexuales entre todos. El que repita o el que no pueda decirlo en tres segundos pierde y toma shot. Y toma shot del cabezón. Ok, perfecto. Arrancamos por Bernabé. El misionero. El misionero. Listo. Mira quién viene. Ya, pasame los saltavitos. Ya, carpintero. Perdón. Carpintero. Carpintero, ok. Cuatro. Ok. El licuado. Ok. El santanero. Ok. El chivito en persigüicio. El chivito en persigüicio. El ventilador. El ventilador. Sí. Cucharita. No, 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 no. Sofía, mami Sofía. Mami Sofía, yo le di la oportunidad. O sea, era... Perdón, perdón, perdón. ¿Por quién tomas? Por ese infeliz. No, por mi papá, para que no me pegue. Ay, dale. Merita que todo el mundo le dé un beso, le diga un abrazo. Pon un abrazo. Es mucho amor. Qué lindo. Hay que hacer hueco de la voz. Ok, vamos, este, mi querida tanque. Ya agrandada. Pasa, pasa, pasa. Yo soy un tanque. Dale un pico al jugador que quieres. Ahí. ¿Perdón? No. Por favor, acérquese. ¿Y yo por qué me voy a acercar? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Besa en el cuello al jugador de tu derecha. Como tu derecha no hay nadie, termina siendo ella. O él. O él. La pregunta es la siguiente. ¿Has usado juguetes sexuales? No. Nunca. Dale, uno por no utilizarlos. Perdón, perdón, perdón. Atención de yo. No, es una respuesta. No es necesario es el mío. Soy negro. BABY 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 ¿Y este deberá de darte un masaje sexy durante un minuto? ¡Al día de lo mío! ¡Centrosa! A ver, tú tienes que decirle dónde quisieras que te dé el masaje, mi querida y mi imponderada. Aquí, en el cuello. En el cuello. Ah, no es estresado, mía. Claro, sí. A ver, ¿qué tienes estresado? ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ok. ¿No es un masaje sexy, pues, mía? ¿Cómo es un masaje sexy? No sé, no sé. No sé. Mira, mira cómo lo miras, mira cómo lo miras. ¡Ay, no me... No, fíjate, dale un poco, porque yo no lo hago así con uno. ¿Y cómo es un masaje sexy? Sí, sí, sí. ¡Es que también aquí está! ¡No! ¡Me saca la chaqueta! ¿Cuántos toques tiene tanque? Siete. ¿Siete de toques? De los que podemos ver y de los que no podemos ver. Uno. ¿Dónde lo tendrá? Así es, yo 4.5, pero cilíndricamente, cilíndricamente hablando, vamos. Elige dos jugadores y decen un beso de tres. El poder del amor. Ya, ya. Listo, amor, métale. ¿Por qué lo tomo el poder? ¿Qué pregunta? El lugar más loco donde has tenido a sexy. En un cuarto, está normal. O sea, ¿no fue loco? No. Por eso te termino. No, está clarito, perfecto. Vamos, este, ven y para allá, ¿no? Sí. Bien. ¡Shh! 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 ¿Dónde has hecho el trío más loco? El trío es uno de 10 años. No, no he hecho el trío, pero sí me gustaría hacerlo. ¡Bien! Yo comentaba el tema, mijita, y que no. ¡No! ¡Mijita! ¡Ay, mijita! ¡Vamos! No, los hombres mientes. Se cayó. ¡No! Recibe tres besos en la parte de tu cuerpo de la persona que tú quieras. ¡Aco! ¡Y el aprende! ¡Ajá! 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 Sácale una prenda al jugador que quieras. ¡Uy, dale, comichón! ¿Para qué tiene? La que tiene contigo, porque es la segunda vez que te elige. ¿Cuánto tiene? Amiga, ponte a 30. Ya, ya perdió. Acaríciale la entrepierna al jugador de tu derecha. ¿Estás o no, pues estás o no? ¡Acaríciame! Mi gente, se me pegan mis dos shots. Acaricia al jugador que quieras donde él te diga por 30 segundos. ¡Uy! Un momento, un momento. Ya. No subiendo, no subiendo, no subiendo. Yo estoy contando, Mayesta. Mígale, vamos abajo. Cinco. Seis. Diez. Está muy lento. Tres, dos, uno. Ya vi. ¡Ay! ¡No se me cae! ¡Se es militar! Beso de tres. ¡Besos de tres! Con las dos mujeres, ok, perfecto. Pipa adelante, pipa adelante, por favor. En el centro. Tres, dos. 2, acción, el hueco del amor. ¿Ya? Ah, 1. ¡Uy, uy, uy! ¿Con cuántas personas te has acostado? Una mujer no tiene memoria. 4. 4 o 5, 5. ¡Sí, se va! ¡Vamos aumentando, vamos aumentando! 4 o 5, no, 5 o 6. ¿Cuánto le dijo? ¿4 por 5 dijo? ¿4 por 5? ¡4 por 5! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Hace milagro! Besa el cuello del jugador que tú quieras por un minuto. Ahora. ¿Un minuto? ¡Ya por 5! ¡Ya por 5! ¡Ya por 5! ¡A 45! ¡A 45! No aguanto el voltaje. ¡Está rotito! ¡Ya! ¡Ciempo! ¡Ya, loco! ¡Ya, ya! ¡Pues oye, están que... ¡Eee! ¡Gracias, rato! Vamos a flotar el cabezón. ¿Qué opinan ustedes? Fondo, 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 fondo. ¡Ay, mi negrito! ¡Pero dale hielo! ¡Ya, la verdad es cierto! Créeme que es necesario. Ok. En este momento, hemos terminado el primer huequito para calentar motores y ahora se viene lo que tú tanto quieres y lo que nuestras parejas también desean. Señoras y señores, bienvenidos a la primera prueba, el primer reto, el huequito del amor que se llama Pónselo. ¿Quiénes son más rápidos al momento de poner un preservativo? Pónselo, bien en Preventor, en 3, 2, 1, pónselo. ¿Cómo se abre esta vaina? ¿Cómo se abre esto? A ver, lo tengo con todo. ¡Eh! Dale, 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 ¡ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Señores, señores, páginas! ¡Mujeres! ¡Más rápido, un Preventor! Un aplauso para las chicas. ¡Aplausos, aplausos! Un 25. ¡Gracias! 25, por favor. Quisiera, por favor. ¿Qué es? 25. ¡Vamos al hueco rojo! ¡Vamos al hueco rojo! Me muero por cuando sea el más afondo. ¿Y entonces? No, espérate, primero lo mío No, primero lo mío No, 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 no Se va a caber el tiempo No Lo mío no queda marcado No, no, no No, lo mío sí queda aquí Tengo un verde, un azul, un celeste y un... No, porque no queda marcado Sí queda marcado Yo soy blanca, yo soy blanca Se está acabando el tiempo Se está acabando el tiempo No, no, no A ver, probé lo que Espérate No, no, no Porque yo me he hecho peta petata A mi mamá me va a faltar Uy Hola Hola, mami ¿Tú le serías infiel a tu pareja? Le seré no Por lo que vean No, es un juego no más Claro, es un juego ¿Tú crees que después de esto nos volvamos a ver? Es muy poco probable mi pana ¿Y por qué me mordiste? Son malas mañas que aprendí cuando no besas Lo siento mucho O sea, no te lo tomes a pecho Te lo juro No te lo tomes a pecho Está corriendo el tiempo Sí Pero no, sí Ya me hiciste una cosa fea aquí A la verga ¿No se te enseña? Quítese Zappi ¿Dónde se te enseña? Sí se ve Yo lo sentí Yo sentí que me succionaron hasta el alma aquí Así que quítese Le meto un zappi Ya nos podemos quitar Sí Ya pues Te puedo dar un beso Sí Solo un beso ¿No? Solo un beso Me amas Me hiciste la memoria porque no se te va más al fondo Me dan otro beso Igual esto es un beso No va a pasarlo ¿No va a pasarlo? No ¿Estás segura? Sí Ajá ¿Estás segura? Sí ¿Y por qué me han seguido besando? Porque soy el reto No Por el reto ¿Segura? Ajá ¿Qué la tienes? Mentiros Estás bonita Gracias ¿Dónde te llevas? En el sur ¿Te puedes visitar? ¿Para qué? Sí Para estar bonito aquí No, no se puede Está bien Es un web nomás Es un web nomás Ajá ¿Y te gusta? ¿Cómo te lo hace ella? ¿Qué? Me gustaría hacerlo con ti No, no se puede Ya mucho, ya mucho Uy, no veo nada ¿Te puedo dar un beso? ¿Por qué me quieres dar un beso? Porque me gustas ¿Te gustas realmente? Sí No tengo problema ¿En serio? Sí ¿Tú crees que después de esto Nos podamos volver a ver? Puede ser que sí En algún momento En algún rato Que esté solito Como que ya más cerca No tendría un problema ¿Cómo tienes relaciones con tu pareja? De la mil y una forma que se pueda Me gusta ¿Te gusta? Sí Aguanta ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu posición favorita? En el misionero Cuando tú tienes aquí arriba ¿Ya? Esa Ok Me alcanzó ¿Y a ti? A mí me gusta el patro Especial cuando lo tienen súper grande A mí me hace doble ¿Cuál es tu tamaño preferido? Esa más grande Si es muy grande Ese es el mío ¿Con cuántas personas has estado? Dos ¿Dos? Sí Pero ya cumplimos creo que todo No lo sé Hola mamá Esto es un reto Todo es profesional Todo es actuado Señoras y señores Una vez más El huequito rojo Rompiendo todo Rompiendo parejas ¿Perdón? Rompiendo parejas No sé tú Gilda Perdóname ¿Cómo que Gilda? Me llamo Genestys Genestys No veo Hay algunos que están despeinados Hay algunos que ya no hay nada Sin calabios Pobrecito Se aplastó mi cabello Ese está después de las cintas de Guaranda O sea Mal Pasó todo el fin de semana El carnaval El carnaval es el carnaval Es que a mí me pusieron uno negro Mira No veían nada No veo Haciendo la noche de ella Definitivamente Ganaron una primera prueba Y en el grupo del amor Me daría ganas de darles Siquiera unos Dos mil quinientos dólares Es un exceso Entonces cuando ya Estés se pasaron de la raya Y ahí cayó Entonces de dos mil Eso ya no es exceso No, cayó, cayó Es un exceso Tenemos que arreglar Se dañó el tiro de la puerta Acá Acá 18.5 Nos terminó dañando Las bisagras de la puerta Al momento que llegara la vuelta Al momento que estaba saliendo Del hueco rojo Llegué la vuelta Y quebró Tinta la bisagra Pero que los paguen No nosotros La carpa de circo De los hermanos Gascas Era una frontera Al lado de mi pan Ok, perfecto Atención Para todas las chicas Reto cumplido Gracias Gracias El tripe quisiera dar Pero no nos escribe La regla son reglas Permítame Déjeme observarle Déjeme auscultarle En este cuello fue, ¿verdad? ¿No? El que casi desbarata La cámara y todo, ¿no? Mi negro No dejo güeyes A mí me succionaron Hasta el alto A mí me succionaron hasta el alto Que es un pechillo Mire Ni idea A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí ¿Tienes una aquí en el centro? ¿Tienes una aquí en el centro? ¿Tienes un minero, no? No Yo te vi una verde Sí, perdón, perdón ¿Qué? ¿Qué? Uy, cuesta ¿Me quieres moca? No, estoy lleno No, leí Se dice Me duele Me lastima Me hierve Me duele La mitad Pero no dejamos huella tampoco, Elías. Eso es un buen hombre. El único que dejó huella fue Clark Kent, ¿no? Señoras y señores, aún hay mucho kushki y una prueba más. Y la última prueba hay 100 dólares más. Bienvenidos a la última prueba, a la que te encanta, pero te haces. El matadero. Guay. En la última prueba, en el último reto, donde tienen 100 dólares, el matadero. La primera persona, el primer integrante de las parejas que se atreva a darse un beso con lengua durante 10 segundos, ganará 50 dólares. En 3, 1. Ya hemos visto y revisado el bar. Es Benji Price. Benji Price, Elías. Por favor, todos atrás, todos los pasos atrás, por favor. Es un doble beso de 10 segundos. Él tendrá que elegir si es hombre o mujer, pero tienen que ser dos integrantes. Dos besos de 10 segundos con lengua. Si él lo logra hacer, automáticamente él gana 50 dólares. Elige tú con quién quisieras darte. ¿Con quién? Con ella. Esta boca, pero es de una, ¿no? Todo bien con... Claro, porque con ella se dio, se dio el beso en arte, pues. Por acá. Ok. Perfecto. ¿Y con quién más? Disculpe. Están jugando a ver. 5, 4, 3, 2, 3, 2. 10 segundos. No, este... Es el juego del calamar, suscríbete, dame like, comparte este videíto. ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi negrito? Sí. Ok, 5, 3, 2. El hueco del amor. Acción. Segunda temporada. Este, no sé si están cumpliendo reto o si realmente... En vez de pagarles, me deberían de pagar. Un aplauso, tengo que cumplir, tengo que cumplir, por favor. 50 dólares para Benji Price. Si me des nunca, caramba. Está 25 dólares para las dos. Estas son grandes pruebas para demostrar que el amor no solo y suena. Esto es el huequito del amor. Suscríbete, dame like. Buen provecho. Bye, bye. Y que pase lo que tenga que pasar. Chao. Uy.